Hola mi gente hermosa, bienvenidos a un nuevo video, les saluda como siempre su amiguita Lina y en esta ocasión quiero enseñarles cómo hice estos bombones con chocolate, chicos este es un nuevo postre que yo tengo en mi menú, están súper fáciles de hacer y muy deliciosos aquí tengo en este platito chocolate blanco, este ya lo derretí y aquí en este otro tengo chocolate de chispitas, este pues es chocolate normal este lo metí al microondas, lo meto por lapsos de 20 segundos, lo saco, lo meneo y pues hasta que quede así todo totalmente derretido estos chocolates los puedes cubrir también con el candimeo de ese que está en colores y los puedes decorar de muchas maneras, aquí yo tengo un poquito de nueces y tengo sprinkles una vez que tu chocolate ya esté así bien derretido aquí tengo también listos estos palitos que son para las cake pops tú puedes utilizar también los que son de madera así aplastaditos, también con eso se puede y bueno les voy a decir algo que yo hago, no sé si todas lo hacen pero yo meto mis bombones al congelador como por unos 15 minutitos y después lo saco, agarro el palito, lo paso por el chocolate y lo inserto en el bombón hago la misma técnica de cuando hago las paletas cake pops para que pues el palito quede bien pegadito y no se vaya a salir ya saben que el bombón es aguadito entonces para evitar eso hago esta parte una vez que ya puse todos los palitos los llevo al refrigerador como por otros 10 minutitos y ahora sí una vez que ya pasó el tiempo ahora sí comienzo a cubrir mis bombones con chocolate les voy a decir otra cosa, si su chocolate lo sienten que está muy espeso pueden ponerle un poquitito de aceite, cualquier aceite que utilicen para cocinar también si no pónganle una media cucharadita de manteca vegetal y eso va a ayudar a que el chocolate quede un poquito más ligero nada más que no pongan bastante chicos es nada más de a poquito porque si ustedes ponen mucho aceite o manteca va a llegar un momento en que el chocolate ya no va a endurecer así es que es nada más de a poquito nada más para que les repito se haga el chocolate un poquito más ligero una vez que pues ya forré bien mi bombón hay que con mucho cuidadito este estarle quitando el exceso de chocolate con unos golpecitos como les dije muy ligeritos para que no se vaya a salir pues el bombón aunque ya tiene el chocolate pero de todas maneras es mejor hacerlo con cuidado ustedes pueden inmediatamente ponerle los sprinkles o lo que quieran al bombón inmediatamente después de que lo cubrieron con el chocolate pero en muchas ocasiones a mí me gusta esperarme unos 10 segunditos a que el chocolate como que se quiera cuajar pero hay que estar uno ahí al pendiente para poner los sprinkles porque en muchas ocasiones cuando pone los sprinkles y está todavía muy aguado el chocolate los sprinkles se hunden entonces no lucen muy bonitos o se resbalan entonces en algunas ocasiones también lo hago con las paletas cake pops una vez que estoy así con los golpecitos que se le quita el chocolate a veces estoy esperando ahí no lo hice en esta ocasión porque pues estaba grabando el vídeo pero se los digo para que si a ustedes les pasa eso que se les hunden los sprinkles o lo que le pongan hagan eso espérense un poquito pero les digo tienen que estar ahí al pendiente porque una vez que el chocolate endurezca pues ya no van a poder ponerle los sprinkles pero esa forma funciona muy bien para que todo lo que le pongan a las cake pops o a los bombones luzcan muy bonitos en esta orden me pidieron pues una docena y los querían 12 con chocolate blanco y 12 con chocolate oscuro me mandaron una fotografía de cómo querían que tuvieran los sprinkles o cómo se miraran y así estaban unos con nueces otros con sprinkles otros así con unas líneas así es que pues ya saben yo me guío mucho a según pues la fotografía que el cliente me pide aquí una vez que ya forré los que tenía que ser con los sprinkles y las nueces ya a los demás pues ya les puse las líneas y ya simplemente de dejarlos que sequen no sé como por unos 5 minutitos porque pues el bombón aún sigue frío y pues así de rápido terminamos de hacer estos bombones decorados por supuesto que los puedes decorar de muchísimas más formas este por ejemplo un día cuando venga valentines ponerle corazones este para navidad para la mamá ponerle flores o sea muchísimas muchísimas formas que hay para decorar bombones y les digo están ricos para que los pongas dentro de tu menú una vez que ya está bien seco el chocolate lo meto en estas bolsitas que son también para las cake pops les pongo sus cintitas y pues ahora sí están listos estos deliciosos bombones con chocolate yo dejé uno para mí para mi esposo y como les digo están súper ricos y fáciles de hacer chicos y bueno mi gente hermosa aquí les dejo este video espero que les sirva saben que me apoyan bastante con su dedito arriba compartiendo mis videos en sus redes sociales y suscribiéndose a mi canal en dado caso no lo han hecho aquí les dejo como me encuentran en tiktok y en instagram por si gustan apoyarme allá se los agradezco muchísimo aquí les dejo este video y nos vemos en muchos más que están por venir cuídense mucho saben que los quiero bye 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 Gracias por ver el video.